Que Pexairons sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Bueno, primeramente me disculpo ante ustedes por estar muy inactivo dentro de mi YouTube En general de mis redes sociales y del juego La verdad les pido mil disculpas y es debido a que A todo este tema del estudio que me ha tocado Que es la típica excusa que les pongo pero de verdad que es la realidad Esta vez si voy a procurar grabarles semanalmente Vamos a iniciar desde cero y a centradísimos Entrarles por lo menos un video semanal Si no es dos a la semana Pero bueno, esperando que me entiendan Vamos a ir directamente a una partida Para que entiendan básicamente lo que ha sucedido dentro de mi vida Les quiero contar lo que ha estado sucediendo Y el por qué no he grabado videos y todo ese tema Así que también les quiero contar las ideas Que quiero que ustedes me ayuden A definirlas más que todo Porque siento que los pocos que somos son los que de verdad han estado apoyando al canal Y sinceramente el canal como que ya estaba queriendo despegar YouTube ya lo estaba recomendando a más personas Pero debido a la inactividad es como que el logaritmo te baja de nuevo Y tienes que empezar digamos desde cero Y por ese motivo es que ya voy a ser más constante en mis redes sociales Para que si les gusta el contenido puedan seguir recomendando a más personas Y sigamos creciendo y todo ese tema Así que sin más Vamos a iniciar una partida de clasificatoria Y básicamente eso cracks Bueno cracks Como les decía también quería pedirles que Si mi canal les sale como recomendado Se queden hasta el final Le den like si les agrada el contenido Y suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Y también que Que recomienden el canal En sí Ya que estaré subiendo Contenido un poco más diverso Llamémoslo Y eso les quería comentar a ustedes Que no sé si Que opinen De la idea de Básicamente Cambiar un poco el contenido Y Y ver Que tal nos va Porque siendo sinceros Como Lo dije en el último video de Free Fire Siento que El contenido que están haciendo ya Va ya no el contenido El juego Básicamente ya se está convirtiendo en más Pay to win que De lo normal Entonces eso me fastidió Demasiado En cuanto al Al juego No Como siempre me encanta Bueno Como les decía Mi idea es Diversificar el contenido Y no sé si les parezca La idea de Subir contenido De FIFA Mobile De Clash Royale Que se está despegando Un montón hoy en día Que También verían Mi reacción Bueno Puro niño rata Como les decía También Diversificar Como les digo El contenido Subir Más videojuegos De lo normal Y Y así O sea En este En esta calidad de video Y de audio Vaya Entonces No sé que les parezca Y Dejen en los comentarios Si les agrada la idea De Subir Contenido De De otros videojuegos Y eso Y La otra parte Del video en sí De la que trata Realmente Es 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 la explicación Que les debo Porque no he subido videos Dentro de estos Tres meses Uno de los Hay muchos motivos Por no decir Uno Hay demasiados Motivos Pero vamos a entrar En contexto Básicamente Como yo les conté En un video Casi Reflexivo Hace un año Creo Les mencionaba Que Yo estoy En temas De la universidad Y todo esto Entonces Estoy Básicamente En los inicios De mi carrera Y vaya Que Que la carrera Que escogí No es nada fácil En serio No es nada fácil Y por ese motivo Es que no les He podido Subir Contenido Porque Si se me hace Muy complicado Y eso Es más que todo Por el tiempo Porque De verdad Yo estaba Centradísimo En que el canal Ya despegue Y todo Para Porque Mi felicidad Es que el canal Se haga Reconocido En sí Y Y disfruten De mis reacciones De mis Pendejadas Que hablo Más personas Entonces En sí El objetivo Ya se estaba Casi Colocando Pero ya Les digo Por temas De mi universidad Y todo El tiempo No me daba Literal No me daba Terminaba Deberes Ya Y en la noche De lunes A viernes Y tú dirás Y los fines De semana Que hacías Pues tenía Que estudiar Para mis pruebas Que me tomaban Semanalmente Tenía que Que Básicamente Estudiar Y hacer más Deberes Literalmente Porque tenía Un profesor Que Que se mamaba Con deberes Se mamaba Literal Se mamaba Te mandaba Deberes Para todo El fin De semana Y tenías Que subir Durante El fin De semana Entonces Básicamente Era imposible Subirles Videos Porque No es Que eran 10 ejercicios 5 ejercicios A veces Se mamaba Y te mandaba Hasta 100 ejercicios Y Como yo no Comprendía En sí Su materia Se me hacía Full complicado Tenía que revisar De nuevo La clase Y todo ese Tema Entonces Se me hacía Imposible Pero así Imposible Subirles Videos Por el tiempo Ya les estoy Explicando Y otro motivo Es porque Sinceramente Ya Como les dije Ya se me estaban Yendo los ánimos De subir Contenido Como este De Free Fire Estaba Organizando Mis ideas Vaya Y Y eso Más que todo Estaba Organizando Mis ideas Despejándome De todo El estrés No tenía Ganas De grabar Siendo Sinceros Contenido De Free Fire Porque Siento que El contenido Ya es Demasiado Como les digo Demasiado Repetitivo Lo mismo Y lo mismo Hay demasiados Creadores De contenido De este tipo De videojuego El videojuego Ya me estaba Costando un huevo Porque era Más pay to win De lo normal Eso me Enojaba Que diga Y Y ya O sea Pasaban tantas Cosas por mi cabeza Estaba dándole Y dándole Vueltas Para Ver Que podía ser De contenido De videojuegos Entonces Es por eso Que ustedes Entran en ese Debate Y en los Comentarios Pueden dejar Que opinan Si seguimos Con el contenido De Free Fire O Si progresamos Y diversificamos El contenido Dentro del canal Ya sea Con Los videos Con otro tipo De videojuegos Que me recomienden En los comentarios Cosas así Entonces Más que todo Era por el tiempo Que no me daba Y porque Sinceramente Free Fire Ya me estaba Artando Y Teniendo mi cabeza A explotar Literalmente A explotar Mi cabeza Era todo el tiempo Ya cansado De Free Fire Y básicamente No les voy a mentir Estaba en un clan Top Por decirlo así De panas Y todo Y por temas De mis estudios Y del estrés Excesivo En el que estaba Es que no No Llegué al límite De que el juego Ya me fastidió Literalmente Ya me fastidió Hablaban del juego Y ya me fastidiaba Y eso Cracks O sea Me fastidiaba Un montón El juego No sabía Qué videojuego Traerles Entonces Hoy en día Que Me tomé Un descanso Merecido Digamoslo así Apenas salí De vacaciones Ya quiero Retomar sí o sí Este proyecto De YouTube Porque siéndoles Sinceros Dentro de mi ser Quiero que O sea Siempre he soñado Con ser Algo reconocido Dentro de redes sociales Me va a entender Entonces Qué mejor No hacerlo De la manera Que a mí me gusta Jugando videojuegos Dentro de las partidas Haciendo chistes Bobos Pero que ustedes Se ríen Y Y me apoyen Ya Entonces es por eso Que Por esos motivos Que no he subido Contenido de nada Literalmente de nada Uno Porque estaba Altísimo del estrés Altísimo del estrés Y no me daba ganas De subir Contenido Y no tenía Ni Contenido Que subir Pero Ahora ya No más Estaba inspirado Y me corté Pero bueno Como les decía No tenía ánimos Pa' nada Ya estaba Ya estaba Literalmente estresado Dormir Pero Ya estoy en vacaciones Así que quiero Dedicarle todo el tiempo Posible Al tema de De mi canal Y ya Hemos hecho Buya Espero y me comprendan Dejen su like Si les gusta Este tipo de videos Y Y eso Cracks Dejen en los comentarios Que tipo de videojuego Me recomiendan Porque Free Fire Siento que ya No estaba pegando Y eso Así que Sin más Cracks Este es un video No sé Qué tan largo Ni qué tan corto Pero Hicimos un Buya Espero me comprendan Mis motivos Les pido mil disculpas De nuevo Y No olviden Hacer lo que les apasiona Dejen su like Suscríbanse Y nada más Cracks Me siento un poco Más Más libre Les estaré trayendo Más contenido Según lo que vayan Comentando También les subiré Una encuesta En mi Instagram Así que vayan a A mi Instagram A seguirme Y a votar en mis historias Para ver De qué trataré El próximo video Y nada más Cracks Así que Me despido Hasta la próxima Y estoy muy agradecido Con ustedes Y bye ¡Gracias!